Bueno, con la costada de la chuleta, según dicha chuleta, valga la redundancia, o semirredundancia, porque no llega a ser del todo. Bueno, dejémonos de problemas lingüísticos. Habría que volver hacia atrás, que hay como un carrefour, y a la derecha. Así que vámonos para allá. Hacemos aquí la rotondita esta, que hay que volver hacia atrás. No ha estado del todo mal, ¿eh? Va a venir así un poco... Se viene muy rápido. Por aquí adelante, ¿eh? Tenía que haber como una rotonda, ahora creo que baila la imagen, perdón. Me debería ver como esta rotonda. Y aquí es a la derecha. Pero por ahí no me da ni que sea. Aquello sí, mira. Aquel cartel sí. Aquel sí. Por ahí sí, es un gar de no sé qué. Esto sí me suena. Un gar de Lely. Esto sí me suena. Y esto también, esta zona ya me suena, ¿eh? Ahora era buena carretera, y luego ya empezaba el lío. San Vicentejo creo que era el pueblo. Bueno. Esta cámara se apaga de un minuto o así, ya se te apaga la pantalla. No es como la otra, que está constantemente encendida. Bueno, supongo que también será un ahorro de batería, ¿no? Hay un montón de ciclistas por esta zona. Salimos de Vitoria-Gasteiz. Venga. Esto sí me suena, sí lo recuerdo, ¿eh? Vahe. Vroom de Vitoria-Gasteiz. Vroom de Vitoria-Gasteiz. No me voy a desviar Es que mi de cielo groño se me hace raro Donde podamos hacer una paradita Echamos otro carito Que no cuesta nada Pero si me suena yo creo que va muy bien Pero lo grande debería quedar a la izquierda A la izquierda Había una fuente por acá Aquí abajo si no me equivoco Que pare para reforzar un poco de agua Y aquellas nubes pues eso No me equivoco No me equivoco Y a tope Un poco tiras Pues abajo Madre mía Ya tengo que cruzar No me equivoco ¡Gracias por ver! A ver aquí Aquí vamos a parar Es buena zona Venga Vamos a mirar la chuleta de nuevo Venga Luego tengo que ir pensando en poner a cargar La voy a estirar A ver Sacamos Esto Hacemos así A ver Guíanos Guíanos ¿Dónde estamos? Nos hemos perdido y todo Igual no hay señal Bueno A ver Estamos por aquí Bueno, pues nos tenemos que tirar para adelante No voy a dejar aquí Porque aquí no hay señal Así que no hemos adelantado Pero a mí esto sí me suena Bueno Seguimos otro ratito Hacemos una pausa A ver A ver Si, cuando te llevas No quites Una pausita No quites 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 No quites